Te di como título a esta plática la pregunta de si podemos predecir moléculas de agua mediante docking. Y la pregunta en realidad mucho más complicada que ella es de solo la manera de poner en contexto la pregunta. ¿Por qué las moléculas de agua? Me gustaría decir que una pregunta aún más importante y una pregunta muy difícil de contestar, pero que me gusta que me hagan en pláticas de bioquímica computacional es ¿por qué llegan a fallar estos métodos? ¿Qué falta? A veces no me gusta enfocarlo a qué se hizo mal, sino qué estamos ignorando, qué nos hizo falta. A fin de cuentas, todo en la ciencia, no importa cuál sea, son modelos. Un modelo es una representación de la realidad, pero que se enfoca en unos aspectos muy particulares. La termodinámica, por ejemplo, es un modelo que se enfoca en temperatura, volumen, bueno, dependiendo de la formalización que sigan, temperatura, presión, número de moles, etc. La bioquímica computacional, el docking, la dinámica molecular siguen las mismas ideas. ¿Qué hay en nuestro modelo? Y cuando un modelo falla, al compararse con la realidad, ¿qué le falta a ese modelo? Y bueno, si bien Jorge me presentó como el doctor, el doctor Lenin además tiene sus estudiantes, sus graduados, que han contribuido no solo con el trabajo, sino con muchas de las ideas de las que voy a hablar ahora. El ahora maestro en ciencias Benjamín, que está estudiando su doctorado, hizo uno de los trabajos iniciales y debo decir que en particular, siendo todos los que ven aquí biólogos, él y el biólogo, ahora biólogo Luis Vargas, un día me sorprendieron porque simplemente me descuidó unos minutos y ya estaban recompilando los programas para asegurarse de que estuvieran funcionando bien. Entonces ellos tuvieron logros muy interesantes en aspectos diferentes al del agua, que en realidad la bióloga Fernanda González y la bióloga Estrella Mungía sí tuvieron un papel más directo en el tema del que les voy a hablar, porque ambas estuvieron trabajando con cómo correlacionar mutagénesis en sílico con los experimentos de bioquímica o de interacción in vitro o in situ si quieren. Y todos ellos biólogos, estoy orgulloso de ellos, todavía no he tenido ingenieros ni nadie más afín a la computación, sino gente plenamente parada en lo biológico. Y eso es padre porque la biología es, la bioquímica o la bioquímica computacional es solo una magnificación de la biología, ver la biología a una escala muy particular. Tengo que mencionar las herramientas y hago esta mención de las herramientas por dos razones. Una es para que todo lo que yo pueda mostrar aquí y en realidad todo lo que hago en la investigación día a día, me gusta realizar herramientas abiertas, con herramientas que se puedan usar por cualquier persona, no solo por mí, que si tengo el beneficio de que una institución educativa pague por las licencias, pues no quiero hacer eso de manera que se excluya a otros intelectos, otras personas trabajando con estas herramientas. Entonces yo siempre prefiero software abierto. Sí, a lo mejor para algunas cosas hay que pagar licencia, pero mientras más accesible, filosóficamente hablando, para mí es mucho mejor. Yo quiero que lo que yo haga, lo que yo investigue, lo que descubrí, pueda ser reproducible y mejor aún aplicable por otros científicos o por el público en general, ojalá a todos les interesara este tipo de herramientas. Y entonces, específicamente para el docking y en el contexto de esta plática, yo tengo tres herramientas. Todas hacen docking de maneras distintas y de hecho eso es algo importante porque uno quiere hacer un experimento y que sea reproducible, pero no solo que sea reproducible con el método que lo usaste, sino diferentes métodos que den resultados que correlacionen. Y si vemos de nuevo esto desde una perspectiva de la ciencia en cualquier área, esto es en realidad casi una descripción muy general de lo que se hace en una publicación. Haces experimentos con diferentes técnicas tratando de observar cierta fenomenología y si toda la información correlaciona, proponemos una conclusión. Entonces, esto no es nada diferente. Plants es un software de docking muy bueno que utiliza unos métodos que llaman de... Es como los de evolución en los algoritmos, pero sutilmente distinto. Y por eso el nombre de la... Perdón, por eso el símbolo de la hormiga, porque encuentra cosas en común y converge los resultados con un método particular. Está otro que recién... Oh, perdón, que recientemente empecé a usar, que se llama LEDOC. Muy curioso el nombre. Que además seleccioné para esta plática porque tiene un módulo llamado LEWATER, específicamente para buscar moléculas de agua. Plants también tiene un módulo en particular. Ambos tienen limitaciones que mencionaré un poquito más adelante. Y finalmente UCSF-Doc. Y ese es uno de mis herramientas favoritas. No es... Noten esto. No estoy diciendo cuál sea la mejor. Eso siempre es un error fácil de cometer. Todas estas herramientas son buenas. Todas estas herramientas dan buenos resultados en su contexto. Pero no recomiendo a nadie que se especialice en una exclusivamente. O a... Bueno, sí, literalmente que prefieran una a exclusión de cualquier otra herramienta. Y la razón es muy, muy importante. La razón es, como en la biología, la diversidad enriquece todo. Entonces, no se casen con un programa porque funciona bien. Utilicen todo lo que puedan. Y, bueno, estoy cambiando aquí a eso. Quería mostrar esto. UCSF-Doc tiene la particularidad de permitir no solo hacer docking, sino además de usar esos resultados de docking y moverlos a dinámica molecular. En un paso relativamente sencillo. Y quiero decir, enfatizar esto relativamente sencillo. Porque si ustedes, si han oído o ya han visto una plática donde usen... Más que una plática, un tutorial donde usen Autodoc, Autodoc Vina o Pyrex, que son básicamente el mismo programa, básicamente. Es muy fácil de usar Autodoc Vina en Pyrex. Hay unos cuantos clics y puedes hacer un docking. UCSF-Doc es como totalmente lo opuesto a eso. No solo no hay una interfaz gráfica, sino que se tiene que usar completamente en línea de comandos y el programa se distribuye como código fuente para compilar. Entonces, es difícil de usar, pero es súper poderoso por sus capacidades que, de nuevo, enfatizaré un poquito más adelante. Plants y Docs son más sencillos de usar, pero también son exclusivamente líneas de comandos. Si yo estuviera dando un curso o varios cursos de simulación y de docking, yo empezaría enseñándoles a usar Vina, el más fácil de todos. Luego, Doc, el más difícil, porque una vez que pueden manejar Doc, Plants y LeDoc son fáciles. No puedo dejar de mencionar a... Perdón, aquí está, Autodock. Autodock tiene una herramienta de docking, que ellos la llaman Hydrated Docking, que también es muy buena, es muy interesante. Sin embargo, no la menciono aquí, o la menciono como una mención honorífica, porque no es muy buena para hacer virtual screening, para hacer un tamizaje a gran escala. Y la razón es que no está diseñado para eso, está diseñado para analizar un ligando por vez. Y de tal manera que es difícil preparar archivos y escalar esa preparación para hacer tamizaje de miles. Si me regreso a mis predipositivas previas, tanto Plants como LeWater como Doc, Perdón, LeDoc y Doc, todos ellos son increíblemente simples de automatizar para hacer tamizaje de miles a cientos de miles de dockings. Entonces, Autodock, si bien es muy bueno y poderoso, no funcionaría para hacer un screen de muchas moléculas. Entonces, hoy eso no lo verán, pero también funciona. Y hay herramientas aún muy básicas. En este punto ya mencioné el código, perdón, la línea de comandos en Unix. Y sí, desafortunadamente la línea de comandos es algo que hay que manejar, pero no porque yo, que aunque Jorge me llamó joven, ya soy el viejo que les dice que tienen que utilizar esa herramienta. No, es porque es una herramienta también muy poderosa. De tal manera que todo lo que les voy a mostrar hoy son cálculos que si bien hice en mi computadora de escritorio, los podría haber hecho al otro lado del planeta en cualquier clúster de supercómputo. Y dentro de ese contexto, las herramientas que muestro aquí, la terminal en macOS o el iTerm, el TextMate, que es un editor de texto, también específico de macOS, pero en realidad cualquiera funciona, y finalmente UCSF Chimera. La terminal, los editores de texto son universales, incluso Windows, ahora el Windows 10 nos permite tener Ubuntu dentro de Windows, entonces hay todas las posibilidades de usarlo, y Chimera corre en Linux, Mac, Windows. Todo esto es un código abierto o open access, y cualquier persona los puede usar. De nuevo, no insisto en que usen muchas de las herramientas que les voy a mostrar, se podrían haber hecho en Pymol, tal vez incluso en Rasmol, pero yo prefiero Chimera. Es una herramienta que desde mi punto de vista está muy bien integrada. Ok, entonces, tenemos estas herramientas, y nuestra pregunta sigue siendo las moléculas de agua. Y necesitamos establecer algo muy importante, que es controles positivos. En el peor de los casos, se necesita un control positivo, idealmente también un control negativo, pero aquí solo voy a mostrar lo primero. Y para ello necesitamos una herramienta más. Y después de haber hecho mi defensa, o mi discurso de la línea de comandos, tengo que citar a Rui Pérez Monfort. Él siempre me ha hecho ver algunas de mis peores errores en términos de qué cosas quiero hacer y cómo las quiero hacer, porque él adoptó muy pronto este programa que se llama League Plot Plus. El League Plot original es un programa de línea de comandos, que a esos me sigue gustando, pero la verdad que este nuevo League Plot, aunque corra en Java, es una maravilla, porque lo lanzas, ejecutas el programa con facilidad y puedes acomodar las representaciones de las estructuras muy rápido. Y ahorita les voy a mostrar lo que hace League Plot. Para mí es crucial, porque la información que League Plot me provea, me va a ayudar a determinar todo lo que puedo observar como control positivo. Entonces, controles, ¿no? Ningún experimento debería estar hecho sin su control. Y aquí está una imagen obtenida con League Plot. Lo que vemos aquí es el patrón de interacción dentro del sitio de unión de una proteína, que es la proteína, una proteína de unión arabinosa. Les debería poder mostrar la entrada en el PDB. Aquí, sí, aquí estamos. Es esta proteína con el código 1ABE, una proteína de unión arabinosa, determinada su estructura allá en el año de 1993, a 1.7 Armstrong de resolución. Es una buena estructura. Y la tomé, también siguiendo la filosofía del acceso a la información, porque es una estructura... En la pantalla, es la que se usa en el tutorial para aprender a usar Dock.6. Entonces, aquí vienen los cuatro pasos para hacer docking con dock. Y si descargan estos archivos, justamente corresponden a la estructura de esta proteína, así como los scripts para hacer todo el docking. Entonces, prácticamente todo lo que les voy a mostrar hoy, pueden encontrar el másico en esta página, que desde luego, todo lo de la búsqueda del agua, pues no lo hicieron ellos. Lo empezamos a hacer, lo empezó a hacer estrella en el laboratorio. Y es, pues, lo que les voy a platicar. Aquí, por lo menos, los básicos de hacer el docking los pueden encontrar y descargar todo el tiempo, hasta que Dock se quede sin financiamiento. Que espero que no ocurra, porque es un programa muy bueno. Y entonces, lo que hace el Eichplot es, toma esa estructura, identifica los ligandos, o uno, que ser humano inteligente, les puede decir, aquí está el ligando, o el ligando que me interesa. Y aquí nos grafica el ligando en el centro, con estos enlaces morados, que espero alcancen a ver bien, una arabinosa. Y con estas líneas verde-obscuras, los puentes de hidrógeno que ese ligando tiene, con las cadenas laterales del sitio de unión, así como algunas moléculas de agua. Entonces, de acuerdo a lo que esta estructura tiene, presenta cuando se depositó en la base de datos, hay al menos dos moléculas de agua, aquí con el código 309 y 310, que están haciendo puentes de hidrógeno intermedios entre el ligando y la proteína. Y varios, varios puentes de hidrógeno. Hay una molécula de agua más, la 311, que está haciendo al menos un puente de hidrógeno con una de esas moléculas de agua primarias. Entonces, esta información es ideal para mi control positivo. Si puedo detectar el docking de esta molécula en este receptor, uno, la estructura de la arabinosa debería encajar, y dos, como muchos programas de docking están diseñados sin agua, lo que yo propongo como hipótesis es que agregar las moléculas de agua no debería cambiar la geometría, la forma de la unión, sino la energética. Si estos programas en efecto pueden detectar dónde deberían caber las moléculas de agua, debería ser o siempre para mejorar la interacción que ya habíamos observado. si no las encuentro o si encuentro las posiciones de las moléculas de agua, pero todas son detrimentales para la energía de interacción, perdón, para la afinidad, pues entonces algo no está funcionando bien con el modelo del docking. Y bueno, eso nos lleva a los experimentos. Espero no ir muy rápido. Le decía a Jorge que si tienen preguntas y las ponen en el foro, yo con gusto las respondo en el momento porque es fácil como profesor ir rápido con lo que uno sabe para llegar a lo que a uno más le emociona y en realidad como educador yo prefiero irme deteniendo a cada paso porque yo también aprendo de las preguntas, yo también aprendo de los estudiantes y solo puedo aprender si hacen preguntas. No solo, pero eso me va a ayudar a aprender más de lo que se me ocurriría a mí. Otra vez el valor de la diversidad. Entonces, como planteé al principio, plant puede hacer docking y agregar agua pero tiene una limitante muy muy importante y esta limitante es solo puede usar una molécula de agua a la vez. Ok, sabemos o estamos esperando por la imagen de Lichplot, por la radiografía, si pudiéramos llamarla así, de la interacción de la arabinosa con su proteína, con su receptor, que hay tres moléculas de agua. Lo que no sabemos pero puede ser una pregunta específica es cuál de ellas es la más importante. Una, las dos, tres o ninguna. Vamos a ver qué dice el docking. En esta tabla muestro otra serie de controles. La primera columna muestra todas identifican arabinosas. En esta estructura hay dos arabinosas que se detectan por la ocupancia, que es una manera de ajustar la densidad electrónica y encontrar qué átomos encajan y si no han hablado nadie en este foro de cristalografía pues lo lamento. Es algo que deberían ver también porque es importante tener al menos una idea general pero espero que sea suficiente con decirles que de acuerdo a esos datos al mismo tiempo o de una manera que coexiste en el cristal dos diferentes moléculas de arabinosa estaban unidas en el sitio y estas dos moléculas son diferentes solo por su estereoquímica y esta arabinosa al final es una arabinosa una molécula de arabinosa beta que viene de una base de datos es decir las dos primeras yo las tomé las extraje de la estructura cristalográfica pero la tercera es una que jamás ha visto la geometría de las dos primeras aquí el control es si el docking funciona bien para la estructura que yo tomé del cristal eso solo sirve solo es válido solo es útil si además también una geometría que no es idéntica a la del cristal o semejante a la del cristal también puede encontrar un buen docking ese es otro control interno si solo si el docking solo funciona para la estructura tomada del cristal y no para una estructura control pues algo está mal en el docking o no es lo suficientemente preciso como para detectar cualquier geometría de la molécula entonces mi primera columna muestra qué pasa con el docking con plants cuando no se toman en cuenta moléculas de agua y de manera esperada la primera estructura aquí llamada ara es la que tiene mayor afinidad pero la del zinc la de la base de datos así como la otra ocupancia pues solo difieren en una kilocaloría aquí debo enfatizar dos cosas una las energías de interacción que calculo ya no estoy seguro cuántos dígitos significativos pero es muy probable que plants me dé todavía otros dos dígitos la realidad es que en un experimento de calorimetría o de otra técnica para detectar esta para cuantificar esta energía en el mejor de los casos van a tener dos dígitos después del punto dos decimales y probablemente el error que en un experimento en varios experimentos podrían calcular va a estar alrededor de esa escala de punto de un punto kilocalorías o incluso unidades de kilocalorías entonces para fines realistas estas tres estos tres dockings dan básicamente el mismo resultado Lenin tenemos una pregunta claro adelante la comento dice cómo modelar la protonación del agua cómo adaptar el docking en función del pH del medio bueno esas serían dos preguntas en realidad déjame ver si puedo compartirles un pequeño pizarrón para responder eso de manera gráfica pero a grandes rasgos la segunda cómo modelar más que simular cómo modelar el estado de protonación para eso hay muchas ideas muchas herramientas y déjame asegurarme que están viendo lo mismo que yo y una de las más comunes con sus limitaciones desde luego no hay una perfecta es asumir que el estado de protonación el que quiera uno es fijo qué quiero decir que por ejemplo aminoácidos como el aspartico y que la estructura por lo tanto está operando a un pH lo suficientemente alto déjenme ver creo que me desconecté mi mi ratón ahí está la idea sería ok estoy operando un pH por poner un ejemplo de 8 por lo tanto no va a haber ni aspartico ni glutámico que pueda tener un protón es una exageración no puede haber condiciones en las proteínas y en el solvente donde sí puedan retener un protón pero va a ser altamente inusual entonces lo que uno modela es el estado de protonación de asparticos y glutámicos como base conjugada eso sería cierto para para esos aminoácidos y ah ya puedo dibujar pH voy a bajarlo un poco para no exagerar pH 7 ¿qué debe ocurrir a pH 7? pues el aspartico y el glutámico van a tener carga negativa van a estar detonados cisteína debería estar protonada la histidina va a estar preferentemente desprotonada y neutra y uno asume que esto es absoluto tu proteína va a tener este estado de protonación y así modelas el estado de protonación de la proteína vas si uno quisiera ver el efecto del estado de protonación a condiciones más ácidas voy a irme que feos números voy a irme a 3 exagerando un poco pero para dar estados de protonación donde el aspartico tendría protón el glutámico tendría protón la histidina tendría protón y la cisteína entonces aspartico y glutámico estarían en carga neutra la cisteína igual pero la histidina tendría carga positiva entonces si se nota el cambio de un pH donde tendrías dos cargas negativas a uno donde tienes una positiva y si fuera necesario por alguna razón que desde luego hay que enraizarlas en alguna razón bioquímica por ejemplo el estudio de alguna catálise enzimática en lisosomas donde si podrías tener un pH de 10 pues ahí todos estarían desprotonados incluso la histidina tendríamos negativo para el aspartico negativo para el glutámico negativo para la histidina y neutro para la histidina esta esta sería la las maneras posibles dentro de docking de simular de modelar el estado de protonación de la proteína para el ligando o para los ligandos creo que hay ideas mucho más interesantes no es un módulo de plants pero los mismos programadores de plants crearon un programita que ellos llaman SPORS que es un acrónimo de algo pero no lo no lo he memorizado y este programa SPORS hace muchísimas cosas una de las más interesantes es que toma un ligando y voy a dibujar algo simple aquí tal vez un un imidazol nitrógeno nitrógeno y por aquí un doble enlace entonces SPORS lo que puede hacer con este estos ligandos es que los toma y si están bien identificados los átomos probablemente o principalmente usando el formato de mol 2 que indica tipos de enlace cargas el tipo de átomo etcétera va a generar una familia de moléculas con el mismo esqueleto inicial pero con todos los estados de protonación posibles todas las combinaciones de hecho creo que debería decir las permutaciones de estados de protonación y de tal manera que uno pueda tomar esos N resultados y a stocking si fuera tamizaje virtual cuál de todos los estados de protonación de esta molécula es el mejor para la condición de docking que usamos esas esas son las dos respuestas que conozco para realizar este docking o para realizar en general docking tomando en cuenta los estados de protonación y entonces como pueden ver en esta respuesta pues uno necesita planear con cuidado cada uno de estos se volvería un experimento de docking un screening un tamizaje de todos los estados de protonación del ligando a un estado de protonación fijo del receptor todos los estados de protonación de otro ligando a otro estado fijo de protonación del receptor todos los estados de protonación del ligando a un tercer estado fijo de protonación hasta donde yo he visto y eso es literalmente hasta principios de este año no hay una manera automatizada de hacer esto se pueden hacer scripts en la línea de comando para automatizarlo pero creo que al principio al igual que cualquier técnica de laboratorio vale la pena hacerlo a mano para identificar qué cosas pueden salir mal y aprender a resolverlas antes que automatizar todo y solo dar clic aquí y allá espero que eso haya respondido la pregunta hay otras maneras muy distintas en dinámica molecular y algunas dan mejores resultados que otras con docking y hasta donde yo he visto lo que les mostré es lo más reciente o incluso lo más práctico y realista y entonces viendo a plants deja hacer docking de el ligando con una molécula de agua y para ponerlo muy en concreto la manera en que funciona esta metodología para la molécula de agua es el programa toma mi receptor trata de hacer el docking y una vez que encuentra la posición del ligando en este caso la rabinosa intenta colocar una molécula de agua en torno dentro de este mismo sitio de unión cerca de esta rabinosa y a veces va a fallar y puede encontrar una posición muy estable de esa molécula de agua pero que no está en contacto con la rabinosa y con el receptor al mismo tiempo sin embargo incluso les puedo mostrar esos resultados aquí sí ocurrió esa coincidencia y se puede ver que la presencia de una sola molécula de agua mejora no mucho unas cuantas cuántos sería aquí como 3 7 kilocalorías por mol la afinidad y esto va de acuerdo bueno relativamente bien con nuestra hipótesis no es un cambio dramático no hizo el doble o más de la energía de interacción pero sí la mejoró y en ningún caso la empeoró cabe aclarar que este docking no es la imagen de llave y cerradura que antes se enseñaba en bioquímica sino el receptor es rígido pero tanto la posición del agua como la conformación del ligando pueden variar y entonces déjenme les muestro algunos de esos resultados para ponerlo muy bien en contexto tengo por aquí una de mis herramientas favoritas quimera y pues la voy a manejar rápido si bien si quieren ver algunos tutoriales de cómo mostrar muchas cosas en mi canal y en otros muy buenos canales aquí me voy a sentar pronta centrar prontamente en lo que les quiero mostrar ah bueno está bien aquí están los dos ligandos la arabinosa y ups la arabinosa con una conformación y otra arabinosa encima y simplemente en esta imagen de Faud podemos ver el ligando y hay aquí estos dos oxígenos como se llegan a ver en la cristalografía que son representaciones de moléculas de agua incluso puedo seleccionar otra vez el ligando y voy a reproducir un poco lo que hacía lo que hace el igplot voy a mostrar las interacciones de puentes de hidrógeno ups ahí están pueden ver que al menos hay esas interacciones con el ligando probablemente hay algunas entre las moléculas de agua y la proteína que no estamos viendo pero ya tenemos estas posiciones de referencia ligandos y moléculas de agua entonces ahora voy a proceder y para seguir con este proceso voy a mostrar directamente qué pasó con estos ligandos cuando está en presencia de moléculas de agua aquí estoy asumiendo que aún cuando no había molécula de agua la posición del ligando es buena pero quiero ver qué pasó con la molécula de agua y la razón de irme a ese paso es cualquier programa bueno de docking va a encontrar posiciones muy cercanas y las diferencias en el rmsd van a ser pequeñas pero encontrar la molécula de agua eso va a ser aún más interesante hay mucho más espacio que puede ocupar y pues si tiene buenos resultados eso eso va a ser emocionante entonces denme un momento aquí están mis resultados con agua y no los voy a aburrir detallando qué es que hay aquí en la lista de archivos simplemente voy a abrirlos y directamente en en quimera los voy a controlar ok ahí funcionó y voy a tratar ahora de representar todo de la misma manera para que se pueda analizar con cuidado estas son mis preferencias ustedes pueden desarrollar las suyas propias siempre y cuando sean efectivas nadie nadie debería quejarse de cómo lo hagan no tienen que seguir algo ortodoxo es otra es aquí espero que lo puedan ver bien y voy a mostrarles el resultado primero de ahí está de esta este ligando que corresponde a ARA A me parece voy a asegurarme de eso ah no perdón corresponde a ARA B voy a voy a escoger el otro la diferencia es sutil pero puede ser importante sale ahí está las orientaciones de ligando que coinciden razonablemente con una de las dos estructuras y la molécula de agua no quedó en la posición no quedó dentro del sitio de unión quedó allá afuera sale entonces esta mejora aparente pues en realidad viene exclusivamente de la posición del ligando en el sitio por alguna razón la molécula de agua no se detectó allí y bueno puede ser el hecho de que haya dos ocupancias dos ligandos distribuidos en el cristal que tienen muchas proteínas y muchos ligandos lo que hace que esa molécula de agua solo esté en realidad con uno de los dos voy a mostrarles ahora la otra el otro ligando y ven la orientación de la molécula de agua que se seleccionó con el ligando esta esta discrepancia en rmsd debe ser una distancia ridícula recuerden que la distancia de enlace entre el oxígeno y el hidrógeno debe ser de 1.2 1.4 amstrogs en el agua esto es mucho más corto que esa distancia o sea está en distancias subatómicas o por lo menos menores a amstrogs si estas dos si esto estuve en calidad allí simplemente sus radios de van der Waals no permitiría que estuvieran tan cerca eso es tan cerca como los encontramos aquí y ahora veamos el resultado con la molécula que tomamos de una base de datos el ligando está de nuevo con una discrepancia súper pequeña y vean la molécula de agua también ¿qué significa todo esto? siempre hay que poner en contexto los resultados más resultados no es mejor siempre es la calidad del trabajo entonces lo que me sugiere a mí esto es esta conformación del azúcar de la de la arabinosa y no la otra es la que le requiere esta molécula de agua y de las tres moléculas de agua que se capturaron en el cristal probablemente esta sea la que energéticamente contribuya más a la interacción ¿qué preguntas? y espero si esto quedó claro perfecto y si no lo voy a tratar de reformular de otra manera porque cada experimento que dé resultados es una nueva pregunta con las limitaciones del docking con plants solo encontramos una molécula de agua y solo la encontramos para un isómero de esta arabinosa para mí eso sugiere que esta molécula de agua es la importante para arabinosa ahora la ciencia siempre es más compleja y puede suceder que nos hagamos una pregunta aún más compleja y es ¿esa molécula de agua está en el sitio? ¿entra con el azúcar con el azúcar con el sacárido o llega después que el sacárido? y eso sería otra serie de experimentos computacionales y en in situ in vitro que nos llevarían a otra serie de conclusiones y otra serie de preguntas pero por el momento por lo menos para plants lo voy a dejar aquí y lo voy a dejar aquí porque ya me respondió lo mejor que pudo la pregunta de ¿podemos detectar moléculas de agua en este docking? y la respuesta es que para este receptor y ligando para la proteína de unión arabinosa y la arabinosa podemos detectar una molécula de agua que incrementa la afinidad por el ligando de una manera sustancial e incluso parecería o sugiere que puede distinguir el estado pues la conformación los diferentes isómeros de la arabinosa eso ya en sí es una muy buena respuesta y muy interesante para el funcionamiento de las proteínas ¿qué sigue? pues dije que iba a usar LEDOC y como en toda la ciencia incluso en la simulación los resultados negativos son importantes resulta que aunque LEDOC y LEDWATER yo ya lo he usado en otras proteínas para identificar las posibles posiciones del agua en este sistema y con solo este ligando porque aunque ese docking es exactamente el mismo ligando no funcionó no identificó posiciones posibles para las moléculas de agua al momento no sé aún no he descartado experimentalmente hablando si la razón es porque hay poca diversidad en mis ligandos o porque hay algo intrínsecamente distinto de este receptor que no permite que este programa funcione entonces pues resultado negativo pero ilustrativo de las limitantes del software y limitantes que a lo mejor podemos solucionar dentro del mismo programa o no pero ya los tenemos documentado al menos yo de todas maneras lo volveré a tratar con otros programas después este mismo sistema o con modificaciones al dock ok pero también había hablado de un tercer programa UCSF dock y dock tiene la gran particularidad de no solo ser muy poderoso para el docking común y corriente receptor rígido y ligando flexible sino también para poder hacer dinámica molecular y entonces lo que les muestro aquí primero es el docking en la primera columna de las diferentes arabinosas con el receptor y después con diferentes números de moléculas de agua la manera en que dock permite usar estas moléculas de agua por parte del receptor en esencia aquí yo seleccioné la una de cada bueno las diferentes combinaciones de moléculas de agua y asumí que son parte del receptor que tienen que estar allí y en cierta manera este setopo experimental responde la pregunta que planteaba en plants si la molécula de agua ya está en el sitio de unión el arabinosa se va a pegar mejor y la respuesta vamos a verla con calma si no hay molécula de agua o no hay moléculas de agua la afinidad dock la asigna de 37 kilocalorías entre 37 y 35 si dejo una molécula de agua y esta molécula de agua que dejé corresponde a la detectada por plants aparentemente no mejora la afinidad más que para curiosamente las dos conformaciones que vimos que detectaba en plants la molécula de agua si agrego otra de las moléculas de agua en este caso en la que agregué correspondería la primera corresponde a esta molécula de agua a la izquierda la segunda corresponde a esta y a la de la derecha y cuando digo tres moléculas de agua incluye a las tres y como vemos incrementa un poco la afinidad de hecho sorprendentemente la decre la incrementa bien para esto pero decrementa acá y solo la arabinosa que no dependía de las moléculas de agua o que no las detecten plants mejora siempre su afinidad y esto lo que sugiere es pues que el fenómeno que observamos y que disecamos con ligplot es algo más complicado y solo vemos una fracción de ellos puede pasar que a lo mejor lo que ocurre es que la energética que está aquí contribuyendo las tres moléculas de agua es más o menos equivalente pero en el caso de las dos arabinosas con las que se detectó molécula de agua en plants en realidad solo la primera contribuye mucho y las otras distorsionan al ligando para que se acomode o distorsionan en realidad el receptor permitiendo que el acomodo de la arabinosa no sea ideal hasta aquí esta tabla es solo docking desde luego que el siguiente paso es que pasa cuando haces la dinámica molecular y aquí aclaro dock puede hacer muchos tipos o no más que tipos de dinámica molecular puede desarrollar la molécula la dinámica molecular teniendo congelada una parte del sistema y otra móvil que quiero decir con congelada que durante la simulación por ejemplo en lo que muestro aquí el receptor se queda fijo rígido pero el ligando puede cambiar su conformación o puede ser acomodado mejor pero también se puede hacer esto mismo dejando el ligando y un perímetro de hecho una esfera en su entorno móvil para incluir los minerales o una selección de átomos específicos o todas todo el complejo libre eso desde luego es lo computacionalmente más costoso porque si uno hace una dinámica molecular de un ligando pequeño y un receptor enorme pues va a consumir más tiempo así que aquí lo que muestro es sólo lo que pasa cuando se hace dinámica molecular en el ligando y para cuando no hay molécula de agua no hice dinámica molecular aquí están de referencia a los resultados del docking anterior pero con este protocolo fíjense lo que ocurre ahora ocurre algo muy distinto o incluso semejante al de la anterior con una molécula de agua mejora la afinidad de la arabinosa con otra conformación pero empeora la de la arabinosa con la que se detectó esa molécula de agua cuando hay dos moléculas de agua pues básicamente todo empeora y es hasta que hay tres moléculas de agua que la arabinosa de la conformación que detectamos en plants con agua mejora muchísimo pero de igual manera la la otra conformación y la cristalográfica en realidad no queda tan bien y bueno ¿qué estamos tratando de hacer? pues estamos usando esta dinámica molecular para mejorar un poco la predicción para hacerla más realista donde los elementos de este complejo se muevan y se puedan acomodar no es de sorprenderse que si hacemos una dinámica molecular solo de ligando pues los resultados puedan hacer cualquier cosa esto es decir hablando de dinámica molecular probablemente estos sistemas este sistema donde solo el ligando es móvil es demasiado simple para apreciar lo que está pasando y en realidad estamos forzando a una distorsión que ya no es realista y probablemente si tenemos tiempo y el cómputo lo ideal sería simular todo y aún así eso puede ser muy complicado porque entonces tenemos que aumentar la simulación el tiempo de simulación hasta que los resultados converjan pero sin embargo el objeto de esta clase y de esta presentación es mostrarles el camino el camino estas son las salidas que uno puede tomar para llegar a un lado pero hay que hacer el camino andando y encontrando las soluciones a estos pequeños problemas siempre mirando más allá del último experimento que sigue a partir de aquí y hacia donde queremos llegar donde cuál es nuestro destino tengo una pregunta Lenin dime preguntan que por qué cambian los valores del cálculo de energía entre plants y doc ah bueno son completamente distintos hasta cierto punto y esta es una analogía muy cruda así que disculpen disculpen la analogía en sí son como dos sistemas métricos es como comparar pulgadas y centímetros miden longitud pero son diferentes escalas tanto plants como doc como ledoc como vina como autodoc todos estos programas regresan kilocalorías por mol pero sus escalas no son comparables creo que lo único que podría decir al respecto es que doc y y plants más o menos arrojan siempre decenas de kilocalorías mientras que ledoc y vina arrojan unidades y decenas de kilocalorías y de hecho esto no lo tenía preparado como parte de este trabajo porque es bueno lo que les estoy mostrando más que trabajo es es una ilustración por ejemplo si yo estuviera tratando de diseñar fármacos o de identificar fármacos que podemos usar en reposicionamiento de fármacos lo que haría de cajones es docking de todos estos de todos estos ligandos déjenme ver si tengo aquí uno a mano de todos estos de todos los ligandos posibles ah no este es otro análisis de todos creo que no estoy conectado al folder que contiene esas cosas pero bueno lo explico y si lo encuentro se los muestro lo que yo haría es hacer el docking de las n moléculas que tengo con los cuatro programas verificar que están encontrando el mismo sitio de unión y luego comparar las diferentes energéticas por ejemplo a ver aquí debería haber una buena correlacionar dock con ledock que tienen más o menos la misma escala vina con plants hoy no no estoy encontrando el archivo correcto pero este este no es tan mal aquí en en la el eje de las y tengo la energética de ledock que ven que van de 0 a menos 14 y 0 a menos 11 en vina entonces si ambos correlacionaran muy bien pues tendría una línea recta la correlación en estos resultados que les muestro es relativamente pobre y lo mismo para dock y plants que están en esta escala secundaria en cientos de kilocalorías por mol lo que quiero decir es esto estos estos estimados de afinidad no son absolutos son súper relativos y en escalas que no son directamente comparables pero si son correlacionables creo que es lo mejor que podría decir no esperen que ningún programa de docking les dé exactamente la energía de unión lo que hacen en buena medida es ser una especie de semi cuantitativos y lo que yo busco usualmente es que correlacionen que al menos dos programas correlacionen y déjenme ver esta es una buena ilustración aquí estoy comprando plants y dock y ven una buena correlación aquí están las bandas de predicción de 99% y al menos estos dos programas coinciden en que estos cuatro puntos más o menos tienen el mismo ranking ¿no? este es el mejor seguido por este no seguido este es el mejor seguido por el que está en la línea luego por este y si tuviera que es fármacos para robar en este caso esos cuatro son los primeros aquí debería haber otra de esta es plants y y dock vina y le dock no correlacionan tan bien y sin embargo los mejores resultados acá abajo pues si encajan con los de allá arriba incluso aquí hay otras dos correlaciones vemos más o menos lo mismo vina y dock no correlacionan muy bien pero le dock y dock sí esa es la razón que yo tengo de no solo usar un programa sino usar varios y además no usar las energéticas como el máximo predictor sino más bien la correlación y la coincidencia de las energéticas con muchos programas aquí no lo abordé en esta clase porque estamos buscando en realidad dos cosas la energética y la estructura y si he contestado la pregunta ahora les voy a mostrar qué pasó con estos resultados de dock y cuando comparamos los ligandos por ejemplo déjenme ver aquí está ajá necesito mi receptor o no dónde está quimera aquí está aquí está mi receptor cristalográfico otra vez y les voy a mostrar primero los resultados sin moléculas de agua ok voy a mostrar incluso la energética para que sea fácil de ubicarlos y voy a también a cargar los resultados de después de la de la minimización o cuál usaré sí después de la minimización sólo con una molécula de agua y esos son aquí está entonces aquí están los números que vimos en la primera tabla de dock y acá van a estar los de la segunda ¿sale? ven que cambiaron un poquito mejoraron para el de la base de datos un poco más y ahora voy a hacer que las ilustraciones sean muy muy fáciles de ver y me voy a centrar en el sitio ahí está y podemos ver cómo encajan los resultados encajan muy bien los resultados de todo el de todos los dockings tanto cuando se hace sin dinámica molecular como cuando hay dinámica molecular y lo único que cambia es las relativas posiciones de los hidroxilos recuerden aquí no hay moléculas de agua todavía sólo las del cristal están aquí a los lados y ahora voy a cargar los de la dinámica molecular donde sólo el ligando es móvil ok ahí están y vean los scores aquí es cuando están todas las moléculas de agua las tres moléculas de agua representadas para ambos ligandos y vean los cambios en las energías de interacción son casi tres veces más grandes lo cual quiere decir que de acuerdo a lo que detectó dock esa adición cambia la estructura de la proteína lo suficiente como para mejorar muchísimo la afinidad lo malo es que tenemos muchas moléculas y son más difíciles de ver pero más o menos se alcanzan a ver esperen un momento no eso no es lo que quería mostrar quiero ocultar las moléculas que ya estaban en el cristal para tratar de mostrar las otras pero no las veo este resultado bueno es un poquito desafortunado que no podemos visualizarlas pero tenemos la escala energética mientras que los sitios de unión no son modificados porque solo el ligando puede cambiar en la minimización las orientaciones de los hidroxilos es lo que varía un poquito vean las diferencias en las energéticas de interacción y esto es no solo importante en este contexto de la determinación de la posición de estas moléculas de agua sino para un trabajo muy muy importante que también realizó estrella y es que podemos también preguntarle a las a las estructuras cuál es el efecto de hacer mutaciones puntuales y esto lleva a otra serie de experimentos muy interesantes donde podemos computacionalmente correlacionar mutaciones puntuales en un sitio de unión o en la estabilidad con experimentos de mutagénesis de función calorimetría lo que se les ocurre y pues bueno de ahí el cielo es el límite todo lo que puedan imaginar que puedan hacer literalmente se puede modelar se puede generar un modelo una simulación y dar pie a más experimentos más preguntas y con algo de suerte también más respuestas creo que bueno si bien puedo seguir hablando creo que una clase como esta se trata de detenerse y tomar preguntas o hacer cualquier aclaración que sea necesaria así que Jorge termino aquí mostrando a mi gran excelente equipo todos ya se graduaron y espero la siguiente generación empezar pronto conforme lo permita la pandemia y todas las consideraciones para mantener la salud de todos así que Jorge por favor si hay preguntas comentarios más que encantados de responder claro Lenin si hay un par de preguntas a ver te las te las comento pero aquí nos preguntan si habría alguna limitación en este tipo de análisis si el ligando que se utiliza no es similar estructuralmente hablando al ligando cristalizado la limitación perdón la limitación más importante siempre es que el docking mantiene en general al receptor rígido a un programa donde te permiten agregar cierta flexibilidad usualmente es muy limitada es a nivel de cadena lateral entonces aquí es donde la creatividad del estudiante o del investigador entra en juego que crees que sea lo mínimo necesario que tiene que modificarse para que haya el docking y yo creo que esa idea es la que tenían los de UCSF-Dock cuando trataron de hacer estos pasos de docking y luego dinámica molecular en el docking el receptor siempre rígido los ligandos móviles y en la dinámica molecular se va a mover y lo simulas ahora que vaya a funcionar nadie lo puede garantizar creo que probablemente por la manera en que VINA busca los resultados tanto Autodock como VINA pueden encontrar en mi experiencia encuentran mejor sitios ocultos o incluso escondidos dentro de la estructura de la proteína pero también por experiencia yo no me quedaría si solo estoy haciendo docking no me quedaría con el resultado de un solo programa trataría de encontrar un segundo programa al menos que pudiera encontrar el mismo sitio la misma geometría y energéticas comparables sobre todo las energéticas vean cuando les mostré las correlaciones no puedes tener un solo resultado y ahí hay que ser siempre muy buen experimentalista un control positivo controles negativos y si tienes muchos más controles positivos mejor eso te va a ayudar a guiar mucho mejor la selección de que ligando en efecto debe tener interacción y cual no y hay ideas semi cuantitativas por ejemplo en VINA afinidad alta está en la escala de menos 10 menos 11 en DOC ya lo vieron afinidad altísima está en la escala de menos 100 de kilocalorías y más o menos eso es como un guideline para los otros programas también no crean que la afinidad siempre va a decir cuál es el sitio real siempre hay que considerar que aquí los receptores están rígidos y eso es la principal limitación luego las moléculas de agua y luego cofactores desde luego perfecto buenísimo también te quería te quería hacer una pregunta esta es personal antes de continuar con las preguntas de la audiencia con respecto a esta gran variación que hay en los cálculos energéticos de la estabilidad de un complejo en muchos escenarios se ha criticado justo que el problema de un cálculo energético radica en que falta el componente entrópico digamos o el cálculo del componente entrópico de la proteína y el ligando en sí ¿no? ¿cómo? o sea nada más para saber cómo responde un experto a esa pregunta yo he respondido de muchas maneras no sé si lo he hecho bien pero ¿cómo lo haces tú? yo no tengo yo no tengo una respuesta propia más bien usualmente planteo eso como una de las limitantes y la razón de hacer docking para guiarte hacer docking en escala escandalosamente grande de cientos de miles y luego enfocarte en unos pocos porque al final hay una distinción relativamente pequeña entre hacer docking donde puedes hacer docking con dock por ejemplo de miles de moléculas en horas de cientos de miles de moléculas en unos cuantos días a tratar de hacer dinámica molecular donde es un implícito donde tienes iones donde tienes cambios conformacionales que en el mejor de los casos te tarda semanas y eso pues bueno a lo mejor en algunos lugares del primer mundo donde los estudiantes tienen su supercomputadora se puede hacer pero en México y en muchos lugares de Latinoamérica pues vas a tener que escoger qué complejos analizas y aún haciendo dinámicas moleculares vas a encontrar muchas dificultades en cuantificar esa entropía y más bien lo que todos hemos aceptado hasta que desarrollemos nuevos métodos y a lo mejor el machine learning nos salva es que no lo podemos medir y está incluido de cierta manera en nuestro error y eso es lo que podemos calcular con la precisión que tengamos en nuestro sistema y hasta allí no vamos a presumir jamás de poder cuantificar exactamente de manera absoluta las energías de interacción tal cual como van a salir el experimento principalmente vamos a poder obtener rankings y en el caso de que observemos los cambios conformacionales qué va a pasar en esos cambios conformacionales y de hecho quiero mencionar dado que mencionaste y yo lo dejé así en mi presentación con el ánimo de aclararlo no solo hacemos cosas de proteínas ligando también tenemos ahora unos cuantos trabajos de nucleótidos DNA y ligandos porque estos cambios conformacionales no son únicos a las proteínas el DNA el RNA muchas macromoléculas los tienen y la realidad es que es más fácil estudiar proteínas tanto a nivel biofísico como computacional pero eso no las hace únicas perfecto otra pregunta es de a la de Rodrigo Rodrigo Guayo que nos ha seguido ahí en varios webinars este Rodrigo dice bueno da gracias por la plática y pregunta si has empleado el programa ARDOC para estudiar la interacción proteína ligando con moléculas de agua ARDOC no lo conozco tienes ahí el como se deletrea si literal así mira ahí lo pongo en el chat ARDOC ah si si pero ok no lo he usado y la razón es que no lo he podido compilar en Mac no lo he podido compilar en Linux y creo por algún lugar leí ya no recuerdo si es en su propio manual que está optimizado para péptidos no me crean o sea finalmente si no lo he podido usar no puedo decir que funcione o no no lo he podido usar esa es la principal razón desde luego no mencioné en esta plática todos los programas que he usado que no todos funcionan no solo no todos no funcionan igual sino no son tan fáciles de escalar a muchos ligandos idealmente y por muchas razones por muchas líneas de de pensamiento y razones de de investigación prefiero empezar con algo que se pueda escalar a muchos ligandos para seleccionar unos pocos no para no para estudiar uno solo y de nuevo la razón no es solo el el high throughput screening sino también el entender las interacciones proteína ligando y aquí no lo mostré pero hay muchas proteínas y o por lo menos me he encontrado con muchas proteínas que no unen exclusivamente un ligando ni siquiera químicamente hablando una sola forma química sino les gustan por ejemplo lao que conoces muy bien lisina alginina ornitina e histidina ok cuatro ligandos distintos pues no si si tuvieras la limitación de solo poder estudiar uno a la vez ni modo pero si hay programas que te dejan estudiar los cuatro al mismo tiempo y además hacer mutaciones y además agregar a quitar agua pues eso nos van a dar una perspectiva que podemos explotar con más información para de nuevo para obtener buenas correlaciones a trabajar de ligando con ligando y estoy pensando en programas de docking como HEX que es interfaz gráfica a través de PyMol que no recuerdo el nombre son buenos dan muy buenos resultados pero escalarlos a estudiar muchos ha sido complicado y no me he metido a ellos entonces no puedo responder la pregunta o la respuesta es no no lo he usado muy bien oye ¿existe algo así como un ranking de los programas de docking? sí y más bien hay un concurso una competencia que ocurre cada cierto tiempo espero no equivocarme me parece que es el CASP pero ahí el benchmark es contra cristalografía o por lo menos ha sido contra cristalografía que de nuevo te deja en el punto donde si no hay cristalografía de lo que tú quieres pues de todas maneras no sabes si lo estás prediciendo bien justo la siguiente pregunta es ¿este tipo de análisis de correlación sería considerado como un benchmarking? creo que es idealmente sí por ejemplo de nuevo lao lao es un ejemplo muy bonito porque hay cristalografía cristalografía de las mutantes ITC espectroscopía toda la información que quisieras y como nosotros nos hemos centrado más en el docking y de hecho es algo que tengo que hablar con estrella porque creo que lo podemos publicar encontramos muy buena correlación entre los experimentos in vitro y los dockings después de dinámica molecular en dock considerando las moléculas de agua y eso puede no sonar importante pero realmente lo importante que encontramos y que ella hizo es que solo con moléculas de agua en el docking y en la simulación después del docking podemos ver el efecto real de mutaciones cuando no hay moléculas de agua y mutamos ciertos aminoácidos el efecto como que no se ve como que va para cualquier lado pero si hay moléculas de agua claramente se ve que afecta negativamente el binding y entonces eso es un mejor benchmark si alguien hizo el experimento vamos a imaginarnos que no hay cristalografía de todas las mutantes solo uno o dos cristales haces estos experimentos y si encuentras estas correlaciones con otros experimentos in situ in vitro espectroscopía lo que quieras eso va a ser un buen benchmark y entonces una predicción enraizada en algo que ya funcionó para datos experimentales in situ y in silico eso sería un benchmark un benchmark completamente in silico no es buena idea en general si es lo único que hay pues es una predicción y es la siguiente pregunta ahora vamos a hacer un experimento que nos ayude a ver si es esto es correlaciona con la realidad vista con espectroscopía mutagénesis etcétera perfecto Rodrigo con respecto a la pregunta del ARDOC dice que recomienda ampliamente este ARDOC porque es útil para dar flexibilidad a las moléculas de agua te digo otra pregunta si por favor Mario Alberto dice ¿qué software recomienda para la realización de acoplamientos moleculares tipo antígeno anticuerpo y el cálculo de energías de unión he intentado con autodocmina y no he tenido buenos resultados sí el antígeno anticuerpo esa es una pregunta muy buena no tengo una buena respuesta desafortunadamente pero déjenme ver si puedo transmitirles esta idea y no sé desafortunadamente no tengo a mano porque no lo preparé pero a lo mejor en un rato después de que acabemos esto lo encuentro hace un año poco más de un año de una plática justamente enraizada en inmunología y la idea fue cómo usar estas herramientas para justamente cuantificar eso y ahí lo que hice fue algo un poco más creativo tal vez no sea tan útil pero les platico y voy a hacer unos dibujos muy burdos por favor perdonen la imprecisión imaginemos que este es el el anticuerpo usen toda la imaginación que puedan y que hay un homólogo cristalizado ya con un péptido ¿sale? entonces lo que hice lo que les mostré fue que una vez teniendo ese complejo cristalográfico lo que se me va a razonar de estudiar pasa en esa interacción y con otras fue tomar la secuencia del anticuerpo bueno claro si se necesitaba y la la secuencia del antígeno y modificarla es decir hacerle las mutaciones para que se pareciera o a otro antígeno o quitando aminoácidos claves con el antígeno con el que hice este ejemplo había un par hay un par de triptofanos muy importantes y lo que hice fue generar las mutantes desde luego las más obvias con tirosina con fenilalanina y las más extremas con glicina y con alanina y en vez de hacer docking lo que hice fue sobre el cristal y hacer las dinámicas moleculares como las de dock aquí simplemente para ver ahora cómo se reacomoda todo este complejo y cuáles son las energías de interacción de hecho debería decir los delta deltas g si la mutación mejora la afinidad o hace que la afinidad de la mutante sea peor o la hace mejor no respondo exactamente la pregunta el docking de antígeno y anticuerpo no es mi especialidad pero esta fue la manera en que le di la vuelta si justo por ahí un colega comenta que fernel sampaio dice que creo que receta sirve para este tipo de interacciones ya que son de tipo proteína a proteína receta tiene un módulo muy optimizado para eso receta tiene un módulo muy útil muy optimizado para eso pero yo no lo he usado entonces no puedo decir si ni si es el mejor ni si es el único básicamente en realidad hay muchas maneras de aproximarse por ejemplo si tuviéramos mucho poder de cómputo nada nos impide poner el anticuerpo y el antígeno en una caja de aguas en una simulación y dejarlo correr unos cuantos microsegundos y ver si entró se acomodó y ahí es donde mides la energía de interacción creo que yo me regresaría un poco filosóficamente al principio a veces respondo las preguntas más que cómo lo harías con qué qué es lo que quieres analizar si sólo es que si sólo quieres las energéticas de interacción algo como lo que mostraba de mutar lo que ya existe creo que es bastante razonable no van a estar muy lejos de eso claro no te va a decir si se une o no sólo qué pasa si se uniera de esa manera ahora si quisiéramos ver mecanismos de unión cómo entra y cómo sale nada mejor que dinámicas moleculares y ni siquiera las comunes este algo de este ombrela sampling cosas mucho más avanzadas que un docking la razón por la que yo hago este trabajo que les mostré con docking es que quiero hacerlo para muchas moléculas y muy rápido no quiero que pase medio año y hasta entonces empezamos a tener resultados de la simulación un análisis que todo mundo puede hacer como lo mencioné al principio básicamente con una laptop ya cuando tengamos eso si queremos analizar con muchísimo más detalle y precisión vámonos al super cómputo y que se tarde los seis meses en los que escriben la tesis y listo que se gradúen ya está la tesis escrita y si los resultados salen como habíamos predicho ahí está publicamos perfecto la siguiente pregunta es de Marta Chapa dice ¿cuál es la exhaustividad con la que debemos correr el docking o en qué nos debemos basar para saberlo? es muy buena pregunta es también experimental es decir como un diseño experimental cuando tengan su control positivo por ejemplo combina que si tienes aceting de exhaustividad con el control positivo yo ejecutaría a 10 de exhaustividad a 100 y después a 1000 y solo si por alguna razón empiezo no veo que converja ya lo mando a 2000 o a 5000 pero ahí para eso se necesita cómputo muy especializado 1000 yo creo que con 8 gigas de RAM lo hacen pero 2000 ya por lo menos 16 gigas y para mí más porque el RAM de escritorio no va a ser suficiente en dock no hay ese ese marcador de exhaustividad entonces más bien es pasar del docking normal a la dinámica molecular de dock en plants es muy rápido ni siquiera está paralelizado así que ahí no hay tal cosa y le dock creo que tiene como tres settings ¿no? de lento pero preciso más rápido menos preciso y más más rápido y menos preciso y la verdad a menos que estén haciendo screen de literalmente cientos de miles son muy rápidos no 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 hay razón de hacerlos más rápidos minimizando los scores VINA es único en ese contexto de la exhaustividad es raro pero bueno entre 100 y 1000 para dar una respuesta muy concreta probablemente para PEPTI2 como han mencionado para para esos sistemas 1000 sea ni siquiera lo mínimo probablemente más por los grados de libertad de los PEPTI2 entonces pareciera que el tradeoff es más precisión menos rapidez y al revés ¿no? pues sí en general así es yo no he hecho una gráfica porque también depende mucho de qué sistema estén usando pero definitivamente hay un punto en el que hacer docking y dinámica molecular se encima con mejor hacer solo la dinámica molecular pero los dos te van a dar respuestas significativamente distintas no solo en los sino en qué qué ocurrió en el resultado de tu docking contra qué está ocurriendo en el resultado de la simulación y son complementarios no hay razón de hacer uno u otro pero te van a responder de manera distinta por ejemplo del docking es muy fácil comparar con las estructuras originales como yo lo hice pero en una simulación de microsegundos probablemente tengas que desarrollar maneras completamente distintas de medir los fenómenos para poder hacer un análisis estadístico que no se hace en cristalografía porque solo tienes una imagen no pues pues buenísimo Lenín oye siempre siempre que escucho una plática tuya abres el repertorio de aplicaciones de las herramientas que muchos creemos que ya conocemos pero bueno siempre siempre es un placer escuchar esa creatividad que tienes con esos con el empleo de esos métodos muchas gracias Jorge no pues de que oye más bien gracias a ti que aceptaste la invitación pues ya llegamos al final parece que ya no tenemos más dudas o no sé déjame ver si no se me sale pues en lo que lees deja de contestarte a tus gratas palabras que es es siempre estos diálogos los que traen a colación nuevas metodologías nuevas ideas que investigar no solo soy yo como bien les mostré en mis diapositivas ellos estos estudiantes llegaron con diferentes proyectos con muchas ganas de trabajar todos ellos y aunque algunos proyectos hayan salido mejor que otros creo que todos siempre tuvimos ese intercambio de ideas que a todos nos construyó yo no esperaba ciertos resultados que obtuvimos y no fue hasta verlos que empezamos a racionalizar qué está pasando qué significa qué falta es el diálogo lo que lo que cuentan no todos son mis ideas Jorge aunque agradezco la invitación y el tener estas pláticas para que estas cosas que yo aprendí de mis estudiantes otras personas tengan oportunidad de aprenderlas y aplicarlas sí ya aparecieron unas preguntas venga antes de eso muy bien muy bien que a todos los estudiantes o a todos como estudiantes nos gustaría recibir el crédito como tú se los das a tus alumnos ellos hicieron el trabajo bueno por aquí pregunta Rafael ¿qué requisitos de cómputo se necesitan para este tipo de estudios? voy a poner de referencia mi computadora estoy en una laptop de Mac del 2014 8 gigas de RAM déjenme ver el CPU y dice que 2 gigahertz de Intel y todo lo que les mostré se hizo aquí no es no es la computadora más poderosa del mundo y yo creo que si están tratando de resolver algunas preguntas muy puntuales con docking no necesitan más pues ahí está ahí está colegas a trabajar en las laptops y por aquí hay otra pregunta que dice ¿con qué programa modelar la interacción microRNA con un receptor? wow pero ahí sí necesitaría un poco más de información porque algo que sí tienen los nucleótidos es que con menos longitud de secuencia tienes sistemas más grandes voy a poner un ejemplo una proteína con la que trabajamos de 162 aminoácidos en una de nuestras computadoras podemos simular 100 nanosegundos por día 162 aminoácidos un dodecámero de DNA doble cadena elongado solo llegamos a 72 nanosegundos en la misma computadora simplemente la forma de este complejo bueno del DNA es más larga y tenemos que ponerle más aguas para simular un buen sistema y por lo tanto requiere más cómputo y noten dodecámero o sea 12 nucleótidos si un microRNA es de y me imagino puede ir entre 24 a 50 nucleótidos pues va a ser muchísimo más grande y eso es encontrar el receptor entonces respuesta concreta super cómputo simulación en GPUs y no va a haber menos ese tipo de trabajo lo empezaría a hacer en la laptop pero en cuanto haya que hacer los cálculos de verdad a super cómputo o a GPUs perfecto y alguna recomendación en cuanto a con quién podemos acudir si necesitamos o si llegamos a ese punto de necesitar super cómputo pues el laboratorio nacional de super cómputo del sureste no es malo está está disponible bueno está abierto a todas las propuestas académicas de hecho tiene dos llamadas para esas solicitudes al año nunca he usado del IPC pero sé también que tienen sus convocatorias el de la UNAM en CEU no sé cuándo haya convocatorias creo que también hay de vez en cuando o sea en general cualquier laboratorio nacional o instalación de super cómputo académica acepta este tipo de proyectos desde luego tienen que ir presentados por el por el jefe del laboratorio y con buenas justificaciones yo además de usar el LNS el laboratorio nacional de super cómputo del sureste también me toca revisar los proyectos entonces les puedo decir eso que hay un peer review no es muy alto no es no quiere que digan que van a publicar pero que sea consistente lo que esperan obtener en el año del proyecto entonces yo les recomendaría checar esas propuestas y desde luego no deben de olvidar que tienen que ustedes poner sus licencias las licencias no las pone el super cómputo si están usando charm NAMD Amber lo que sea la licencia tiene que ya pertenecer ya tienen que tener en su laboratorio una licencia y el laboratorio nacional de super cómputo se hace cargo de lo demás perfecto muchas gracias Lenin apareció una pregunta al último momento dice al momento de seleccionar el tamaño de la caja para el docking ¿cuál sería el tamaño máximo permitido? eso varía de programa a programa Vina por ejemplo Vina y Autodock que son muy semejantes Autodock prefiere un tamaño un espaciamiento de rejilla subatómico bueno subamstrung punto 3 de amstrung pero Vina está fijo a un amstrung entonces desde luego la caja de Vina siempre va a poder ser más grande dock también creo que tiene una limitante y también puedes controlar el movimiento total en en la dock solo controlas el espacio donde buscas y lo mismo en plants pero creo que lo más importante a considerar es qué quieres resolver si estás tratando de hacer docking ciego pues la más grande que puedas y si es necesario cajas cubriendo diferentes partes de tu complejo pero si ya estás tratando de diseñar o de encontrar algo que se une en un sitio específico pues solo una caja donde quepan los compuestos que quieres poner y se pueden hacer en tándem haces primero un ciego con poca exhaustividad que sea muy rápido y ya luego te centras en puntos específicos y de hecho no quiero dar detalles pero estoy en un proyecto donde eso hicimos o en un complejo de dos proteínas primero hicimos un docking ciego con Vina para encontrar los sitios posibles encontramos un sitio catalítico y uno de interfase y ya después todos los dockings los dirigimos específicamente o al sitio catalítico o al de interfase pues si eso eso es normalmente lo que ocurre y ya finalmente ya no hay más preguntas finalmente pues agradecerte nuevamente tu participación sé que debes estar en un montón de proyectos que seguramente como este podría darnos varias más masterclasses entonces pues en en el momento en el que la pandemia nos lo permita pues podríamos podríamos organizar más actividades o más frecuentemente siempre será un placer muy bien pues muchas gracias Lenin nos vemos entonces en la siguiente a todos los colegas que se aventaron la transmisión de inicio a fin pues muchísimas gracias siempre siempre es un gustazo que nos sigan ya vieron que hay una tendencia se nota bastante que una gran parte de los webinars han tenido que ver con con proteínas y bueno eso no no es coincidencia en realidad es porque en en Open Lab pues hemos tratado de fortalecer digamos líneas de investigación relacionadas además de que muchos de nuestros colaboradores pues trabajan en áreas afines y bueno pues qué más pues decir que las proteínas son los efectores del genoma y que están bien chidas ¿no? Muchas gracias Lenin por darnos un un gran seminario como siempre hay que es un placer y pues bueno pues nos vemos que estén bien todos cuídense mucho no se enfermen gran recomendación que No, no, no.